Si me escuchan, a escuchar, es importante porque, ¿cómo era tu nombre? Estefi y Franco, vinieron a la jardín de ustedes, cuando eran como ustedes, cuando Estefi tenía 5 años, venían de salida. ¡Ay, quiero sala de 3, sala de 4 y sala de 5! Porque esta es tan linda, porque vinieron a la jardín, y bailar también porque vinieron a la jardín. Así que todas las lunas van a estar tan lindas, y van a bailar también con Estefi. Y Franco, también vinieron a 3, 4 y 5, cuando tenía 4 años, cuando tenía 5 años. Y yo, Mónica, me parecita súper. Era cuando estaban las viejas, nosotros las jóvenes nos echábamos todas las viejas. Así que, muchas gracias. A la niña también estaba, a la niña también. A la niña recién ingresaba en sus temas. Yo también estaba tan grande. Era una joven maestra. Era recién recibido, cuando yo tenía. Yo también. A la niña también. Así que, muchas gracias, nos encontramos. Bueno. Lo mejor que no pueden contar es que ninguno se va a ver. A la niña, 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 a la niña. Así que, gracias. Listo, nos vemos en las salas.